Y claro, ¿y cómo no te vas a emocionar? No precisa escuchar los tambores en Japón y te emocionás, por supuesto, como uno se emociona cuando por ahí escucha un fado, ¿no? Esta música tradicional portuguesa o cuando uno escucha, ¿qué? Por ejemplo, Camarón de la Isla, un buen flamenco, un pavarotti, los tres tenores, ¿entienden? La música trasciende, trasciende culturas, trasciende fronteras y ¿cómo no te vas a emocionar? Por supuesto que sí. Cuando escuchás al gallego Capella, por ejemplo, por la Unión y por la Blanca, ¿no es así, querido Fato? Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Otra vez los saludos, por eso es un enorme placer. Bueno, ¿a qué estoy preparado? ¿Estás preparado? ¿Con quién hablo para llevarme esto a casa? Me encanta. Producción, ya saben, un delantal se va hoy, ¿eh? ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? Yo le pregunto algo, ¿podemos arrancar por acá? Sí, señor. Plato favorito de Fatoruso. Ah, para irnos con... Bueno, pero dígame uno que está ahí, lidera el top tres. La sopa que hace Albana. Sopa de verdura. ¿Y con algún condimento en especial? Sí, le pone tomillo, puede ser tomillo, puede ser... Tenemos un... nos han regalado una cantidad de condimento. Ras el Hanout. Muy bien. Es muy bien. Interesante. Yo tengo uno que me trajeron de Israel. Es muy bueno, de Medio Oriente, ¿eh? Medio Oriente, exactamente. Muy bueno. Cuando uno empieza a mezclar esas especias, la cocina cambia, ¿no? ¿No es así? Yo creo que la especia es lo que determina el sabor. Yo siempre digo lo mismo. Vieron que lo confirma Fato, ¿no? Cuando uno domina las especias en la cocina, domina la cocina. Es impresionante. Si contás con buenas especias, porque después, nada. O es, por ejemplo, carne vacuna, carne porcina, pollo, pescado o legumbres y sin carne, ¿está? Bien. Pero, ¿y cómo es la cosa? ¿Qué le ponen? Ahí que está, acá que está el asunto. Totalmente. Y cuánto le ponen. No le ponga mucho ni poco. Totalmente, totalmente. Por eso ahora nosotros, con su ayuda, mire, vamos a rellenar esta carne de nalga, pero ¿con qué? Con un pesto. Ah. ¿Vamos a hacer un pesto? Vamos. Pero lo tenemos que hacer, ¿cómo? A ver. A mortero. Vamos. Y mire lo que le vamos a agregar. Usted le va a poner sal, dos vientitos de ajo, un puñado de nueces y yo le voy a rallar un poquito de parmesano acá. ¿Qué le parece? Arranco. Sí. ¿Hay influencia, Fato, en su música de todos los países del mundo que ha visitado? Sí, un poco se pega, ¿no es verdad? ¿Se puede mixear un poco eso? Más que nada, yo creo que la música sensibiliza la apreciación. La música te sensibiliza. Y en esa sensibilidad pueden surgir muchas cosas, ¿no? Exteriorizando esa sensibilidad. Es un poco así. ¿Y cómo va esto? Es de a poquito. Es de a poquito. Exactamente. Decime una cosa, este morterito no tiene estrías. A ver, muy, el hombre sabe. Rápido, no tiene estrías. ¿Qué quiere decir que tiene que tener un mortero? Tiene que ser poroso. Poroso por lo menos. ¿Para qué? Para que las cosas se morteren mejor. Es así, ¿verdad? Este toca el piano mejor que yo. Un poquito de nueces. Ah, vamos. Yo creo que... Ahí va a estar bien. Ya le agregamos un dientito de ajo, vamos a agregarle el otro. ¿Cómo va eso? Es espectacular. Lo que es el de ajo, ¿me entendés? Ajo, albahaca, no podés perder. Nuez. ¿Aceite de oliva? Aceite de oliva. No podés perder. No hay manera. Un poquito de sal. Va. Sí, agréguenle un poquito de sal. Me encanta. Me encanta porque marca el ritmo. Vamos. Así. Vamos arriba. Como en la música, exactamente. Un poquito de sal. Y vamos a rallar, ¿sabe qué? Qué calidad. Miren. Esa negra. Qué negocio. Ahora la vamos a rellenar de pesto y la vamos a bridar, la vamos a atar. ¿Qué tal? ¿Cómo va a quedar eso? Me parece que va a quedar muy, pero muy bien. ¿Va? Eso yo creo que eso de parmesano va a estar perfecto, ¿no? ¿Va? Ahí. Es. Cuando el queso se mezcla con el pesto, porque esto viene de pestar, en realidad, de machacar. Y el pesto es típico de Génova, de la Liguria, donde había mucha hoja verde y la albahaca era sensacional. Y hacían esta preparación. Esto con una buena pasta no tiene cómo fallar. Infalible. No, no, no. Italia anda bien con la comida. Italia anda bien. Italia anda bien con la comida. Hay varios países que Italia anda muy bien. Es impresionante. ¿Qué queda hacer, Fato, en la música? ¿Qué te queda hacer? ¿Cuál es el debe? Hay muchas cosas que quedan. Mucho. ¿En serio? Claro. Claro, si termina. Mirá, vos ponés un pie en la música, entraste en el infinito. En muchas cosas es probable que sea verdad, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un deportista no puede jugar a los 80 años, ¿entendés? Pero un músico puede tocar. Pero la música te da esa posibilidad. No sé qué quiere decir. Lo que sé es que vos entras en la música, chao. Ahí tenés el infinito en la cara. Totalmente. ¿Entendés? Un camino interminable. Y, bueno, no, hay que estudiar, hay que estar preparado. Pero, como te dije, la música acepta a todos nosotros, cualquiera sea el nivel. Un gran capo tiene que estudiar. Y uno que está arrancando, guarda que le puse. Ahora vamos a probarlo de vuelta. Es que me desconcentro escuchándote y me olvido que le habías agregado sal. Y escuchame, igual vos considerás, igual, escuchame, escúcheme, yo te puedo tutear, ¿verdad? Sí, papo. ¿Qué? ¿Y vos considerás que algún tipo de música se puede llamar música? Como, por ejemplo, lo que hablabas de una canción que está de moda. Porque, por favor, quiero que me ayudes en esto. Pero, Marcelito Fiufiú, lo que vos estás hablando, Ruso, es una canción de Digo, ¿no? Que le agarraron la música, le pusieron una letra que no tiene absolutamente nada que ver. ¿Qué es eso? ¿Cómo se lo puedo llamar? No la conozco, no la conozco. ¿Cómo puede tener una? Pero, Fato la nombró, Bebito Fiufiú. ¿Lo nombraste? No, no, no. Ah, vos lo nombraste. No la conozco, no la conozco. Ay, Fato, Ruso Fiufiú. Arruinaron una canción histórica. No, es un temor, eh. Arruinaron el antema. Más vale no escuchar. Yo entiendo que vos políticamente tenés que ser correcto, entiendo. Darle cabida a todo, yo puedo entender. Pero no me pueden comparar esto. Poneme, 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 poneme por favor, poneme por favor Giovanni, la introducción que la hace el señor Hugo Fatoruzo de las luces del estadio de Jaime Ross en el concierto de Solís. Poneme. No tiene nada que ver lo que estás diciendo. No, no tiene nada que ver. Estás haciendo una grieta, una grieta social, musical, no tiene nada que ver. Ponemelo, poneme. Una grieta musical. Escuchá. Escuchá eso. ¿A vos te parece que no te puede poner la piel de gallina esto? Huguito. Mirá eso. Hay dos detalles, por favor. Esa introducción, musicalmente, concuerdo contigo. Es brillante. Sí, esa introducción la escribió Jaime. Y el que está tocando es Montemurro. Tengo que aclarar. ¿Ves que la acabas? Bueno, está bien. Pero estabas vos acá. Es probable. Estabas vos, claro que estabas vos. En vivo en el Solísio estabas vos. Claro que sí. Eso es música de Jaime. Es un animal ese. Capo. Es impresionante. Y cuando enganchan con Se va la Murga también es espectacular. Es una maravilla. Musicalmente estoy hablando. Musicalmente. Es incomparable. Son niveles. Son niveles. Ahí está. Hoy en día hay otra cosa que, bueno, al que le gusta, que le guste. Pero, ¿viste? ¿No hay casas de comida rápida que están llenas de gente? Yo paso caminando por la vereda. Es muy buena comparación, ¿no? Claro. Yo paso por la vereda y grito para adentro. ¿Qué están comiendo ahí? Y sigo caminando. ¿Ves qué están comiendo vos? ¿Relleno? ¿Qué están comiendo? ¿Cartón? Es muy buena comparación. ¿Con ketchup? Es muy buena comparación. Y mirá cómo va esto. Yo les quiero mostrar acá. Sin estrellas, ¿eh? Es que sabe, sabe. Ahí. Y mirá esta papita. Esto va a ir al horno después con ajito y romero. ¿Qué te parece? Está curado. Y la carnecita. ¡Uh! Chicos, vengan, chicos, vengan, por favor. Vengan, Janina, Fede. Marca, marca el ritmo ahí. Ahí está. Ahí está. Me encantó. ¿Qué están comiendo ahí? Me encantó. Sí, me encantó. Nunca vi más gráficamente. Che, que comen ahí. ¿Qué está bien? Está bien explicado lo hay. ¿Qué está bien? Rubito, te queremos agradecer enormemente que nos hayas engalanado esta casa de Vamos Arriba. Vamos a recordar entonces los detalles del show, que es el jueves 28, estoy bien, a las 21 horas, en la sala Hugo Balzo del Sol, se pueden conseguir las entradas en Tic Cantel o en la boletería de la sala. Con estos grandes, estos cuatro grandes, Alba Naleo Carvajal, Hugo Fato Russo y Edu Pitufo Lombardo, el Cuarteto Montevideo va a estar deleitándonos antes de que se vaya a su gran gira por Japón en septiembre, que va a estar allá todo octubre y parte de noviembre. Así que a disfrutarlo aquí en nuestra Montevideo antes de que se vaya. Música Montevideo, me encantó eso. Música Montevideo, me encantó. El Pitufo está en Miami ahora con Raúl Castro. Con Raúl. Entonces la niebla se tiene que ir porque si no llega el Pitufo no podemos tocar. No llega, claro. Por favor, es el jueves que tocamos. Ah, el jueves, sí, sí, el jueves. El Pitufo llega el miércoles. O sea, sale mañana. Sí, por favor, que se vaya la niebla, si no nos sale el avión. No, no, no. Va a llegar, va a llegar. Va a llegar, va a llegar. Pero por supuesto, claro que sí, Fede. Me haces acordar a la canción de Sabina. ¿Janina Silva integraría Yo Quiero Ser Una Chica Almodóvar? Sí. Como la Maura, como Víctor y Abril. Sí. ¿Sí? Sí, claro. Chica guagua, todas las chicas. Sí, sí, están todas. Qué directora, Almodóvar, ¿no? Qué gran directora. Qué director, qué impresionante. Las bochincheras, todo. Las bochincheras. Ah, las chincheras, las bochincheras. Las bochincheras, las chincheras. Yo también. ¿A dónde va ese candombe que nació del medio? ¿A dónde va? Hay que averiguar. Candombe de medianoche, sin sol. Es candombe del olvido. ¿Qué es? ¿Es la coca que está candombe? Escuche. Claro. Escuchá. Grande. Candombe roto. Qué lindo. Ahí. Me interacciona las bochas. Y es que me gusta mucho. No sé por qué me pasa, ¿sabés? Mirá. No, yo te estoy cuidando las papas. Escuchá. Fede, te quería mostrar. El ajo. Un ajito para saborizar el aceite. Exactamente. Y mirá lo que vamos a hacer ahora. Le pusimos sal. Esto está buenísimo. Porque en una prueba alquímica, está buenísimo ver cómo la sal extrae los líquidos de la carne. Y ven que empieza como a sudar. Bueno, ahí está la gran discusión. Por ejemplo, cuando haces. Si se salan. Si pones antes la sal o mientras se está asando. Es que es eso, Fede. Sal y inmediatamente. Sal y al fuego. Y inmediatamente. No, fuego y por encima sal después. Y cuando damos vuelta, nuevamente sal. Lo mejor, ¿sabés qué es? He comprobado con el correr de los años esto. Una buena salmuera. Que salmuera. Vas pintando. Olvidate el té. Vas pintando. Vas tirando allí. Exacto. Después, hay veces que se va como modernizando, ¿no? La salmuera la hacen con un poquito de romero y un dientito de agua. Tu salmuera es sal y agua. Sal y agua. Nada más. Y un dientito de ajo a reventar. ¿Cómo está el diente de ajo, no? Se está metiendo en todos los ingredientes. El diente de ajo... Es que supera la grieta. Sí, sí, sí. Mirá. Pesto. ¿Ese nuevo jengibre? En un momento estuvo el jengibre como... No, el jengibre siempre estuvo. Lo que pasa es que como Uruguay, viste, llega tarde. Como Suárez y eso. Bueno, ojalá, ojalá, ojalá venga. ¿Vos sos del nacional? ¿Vos tenés que estar empujando para que Lucho vuelva? Que tome la mejor decisión para él. Marce... Y no cuestionemos, ¿no? No cuestionemos. Esto sí o sí lo... O sea, lo hiciste en manta, vos lo hiciste. Lo viene así cortado. Yo lo hice en manta. Con los amigos de qué locura. Te lo pueden hablar. ¿Ves lo que es eso? ¿Ves lo que es eso? Me di, demen un trozo de nalga. Y me dijeron, claro, Marce, ¿cómo no llevate esta nalga que está preciosa y carnicería? ¡Qué locura! ¡Oleá! Lo mejor, ¿eh? General Flores, casi Luis Alberto Herrera, 2-281-80, 2-204-5594. Vos me podés decir, Marce, ¿nalga para esto, para rellenar? Sí, nalga para esto. Sí, nalga, porque es una carne no tradicional. Vos lo podés hacer con peseto también. No tenés ningún problema. ¿No sabés el saborcito que le va a dar Fede Ruso? El pesto a la carne. Mirá lo que vamos a hacer ahora. Está el tema del precio, además, también, para elegir un corte de carne. ¿Cómo está la nalga? Fede, totalmente. ¿Me cuenta? No está barata, ¿no? No está barata. Es que, ¿qué carne hoy por hoy? Pero es rendidora, mirá todo lo que te sale. Pero es rendidora, mirá todo lo que te sale. Exactamente. Mirá. ¿Ves, Ruso? Qué rey. Hacés esto. Qué rey. ¿Y qué tenés que hacer ahora? Bridar. Bridar, muy bien. Ese es el término, Federico. Salud. No, brindar. Ya sé. ¿Cómo aprendí a bridar contigo, eh? Mirá, es muy fácil. ¿Cómo es, Fede? No, no. Es muy fácil. Es muy fácil. Vos agarrás, estirás esto así. Yo puse doble el hilo. Sí, se puede romper, ¿eh? Totalmente. A ver si te sigo el hilo. Mirá, Ruso. Poné un dedo ahí. ¿Acá? Sí. Así haces algo. Gracias. Yo me sentí un poco útil. Así me ayudás. Escuchá, hablando de poner el dedo, miren redes. Mirá. Mirá, Fede. Sí, sí. Venís para acá. Y vas y venís. Si te enojas, te vas a sacar las papas. Voy de vuelta. Yo lo comería así, ¿eh? Ahí. Vas y venís. ¿Eh? Es muy fácil. Mirá, Janina. No, vos agarrás esto así. Agarrás, haces un lacito y doblás. Nada más. Después lo arrastrás para abajo para que no tranque y vas bridando. Esto era muy bueno haciéndolo Juan Antonio Lavalleja. ¿Por? Era bridarier. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Brigadier. Por la duda que alguien me escriba. Era un chico. Sí, están aquí. Ahí lo van a escribir. Y estamos expectantes a eso. Ven. Es muy fácil. Como dice Fede. Es muy fácil. Ahí está. Ahí no precisa bridar mucho porque ¿saben qué? Esto no tiene queso. Por suerte a vos. Yo le ponía un par de escarbayas y listo. Es que puede ser también, Rubén. Sí, pero siempre se me caen. Sin ningún problema. Un lío bárbaro. ¿Hacés esto? El último vamos a ponerlo acá. Ahí está. Escuchá, el ajito se está quemando un poco. Miren. ¿Cómo repetirme? El ajito se está tostando. Sí, sacalo. Saco el ajo y las papas también. Igual se va a tostar y no se va a quemar. Está perfecto. Entonces lo dejo. Dejalo porque le da un sabor lindo a las papitas. Le gusta quemado. Mirá. ¿Ves que? No. ¿Ves que tenés pesto por acá? Hacés esto, mirá. Y claro, humectás. Embadurnar. Más si te sobró acá algo con un pincelito. Dale, dale. No, no tengo pincelito. Te voy a comprar. Acá. Mirá, vamos hacia palma. Para que pase el silencio por durazno una llamada. Qué lindo la Arbanoa, por Dios. Para que pasen soñando con su cuerda de ilusión. Los cinco niños morenos y el fantasma de un tambor. Y dice. Tomá. Eso. Que subí eso, por favor. Ahí. Oye las maderas. Y el negro rara decía. Aunque no está la madera. Qué lindo, rara. Marci, voy a sacar las papas. Me voy. Horno. Precalentado. 200 grados hasta que dore bien. Ojo que la... Voy a sacar. Que la nalga es un poco más firme que otros cortes. Hay nalga firme. Así que vos dejalo. ¿Y hay nalga? Dejalo. Vos dejalo. ¿La papa ya está? La papa ya está. Después le vamos a poner un poquito de perejil, un poquito de manteca y va a ir al horno. Ahí está. Esa es la palabra, Janina Silva. Siempre, siempre dando la palabra justa en el momento justo. Muy bien, Janina. Bueno, muy bien. Escuchá, Ruso, vení. Carne en el horno. Sí. Si yo te digo unas papitas al horno. Sí, señor. Porque vos sabés que a mí siempre me gusta redoblar, ¿no? Sí, siempre. Te estás desafiando. No querés... Te estás reinventando. ¿A vos no te parece, Fede, Janina, Ruso, que un huevito arriba... ¡Oh! ¿Sabés qué te lo iba a decir? Ay, no me hagas esto. Pará, pará, Janina. Porque si digo papas. Papas al caballo. Con un huevo. Con un huevo al caballo. ¿Puede andar o no? Sí. Estas papitas que quedaron... Escuchen. Pero pará. Pero pará. Vení, vení, vení. Porque vos dijiste que le ibas a hacer con mantequita, romera, no sé qué, no sé qué. Juega el huevo igual, ¿no? Juega el huevo igual, ¿no? Obvio que juega igual. Juega igual, ¿no? El huevo, ¿no? Obvio, Fede. El huevo juega siempre. Pero yo te iba a decir, ¿no se hace en la misma sartén con mantequita y con romero? En realidad, yo lo que hice ahora fue freírlas en aceite. Sí, claro. Con un dientito de ajo para saborizar. Lo vi. Pero lo que quiero también es que se sirva bien caliente. Y horno a 240 grados, si le doy un golpe de horno, se derrite la manteca y se mezcla con un poquito de perejil picado. Me gusta. Yo tengo mi planta de romero que me regaló mi gran amigo Eduardo Cevane, que la cuido con tanto cariño. Pero pará, yo te voy a decir otra cosa. Edu Cevane, a mí, toda la huerta que yo tengo en el local que tenemos, me la regaló Edu Cevane. A mí me la regaló. Chibulet, curry, albahaca, chibulet, todo. La verdad es que el pelado es un tipo de la planta, ¿no? Es un tipo de la planta. Exactamente. A estas papitas, manteca. Voy a aplastar unos dientitos de ajo. ¿El romero es o el laurel que es para la ropa también? Qué gran. ¿Viste que le ponés a la ropa? No, no es serio. No, para la ropa. Se le pone a esplacar un poquito, sí. Ah, en el placar. En el placar. Yo pensé para lavar. No, en el placar lo que quiera. Yo quiero que les cuente algo cuando yo llegué. Laurel, laurel. Cuando llegamos a Italia, al lado de las lavarropas, en el complejo Villa San Ignacio de Loyola, había una botella de 5 litros de vinagre. Lavaban la ropa con vinagre. Dentro del lavarropa. Claro. Dicen que es lo que más blanquea. La ropa. A ver, me está hablando Marcelo, no te entendí nada, ¿sabes? No sé si no es sincero. Marcelito, ¿qué estás diciendo? Te dije que sí para no estarte pegado. Vinagre en la ropa. ¿Probaste, Janina Silva? Me dijeron que sirve, pero no probé. ¿Vinagre es ese en dónde? ¿En dónde? Limpio todos los virus con vinagre. En el piso también. Limpio los virus de casa con vinagre. Le mandamos un beso a Ana Durán, que nos está mirando. ¿En serio? Sí. Anita una cra. Pero de verdad. Por eso, tenés de los secretos. Mi madre me enseñó con el día. Vos, no sabés como qué. Un olor de vinagre es tremendo. Y dicen que en el pelo también se puede poner. Y vos te pusiste más como quedaste. ¿Viste? Un día saben lo que podemos hacer. No, pero ¿sabés qué fuera de juego? En la vereda. Si a vos hay algún perrito que te hace pichico eso. Vinagre. Pasás vinagre y echás con vinagre. Le voy a echar vinagre. Vinagre es para todos, chicos. Es que el vinagre es buenísimo. El vinagre salvó el mundo. Dicen que hay que tomar vinagre también antes, cuando te despertás, para adelgazar. No, no. O sea, lo estudió hace mil años y no. Tiene algunos hábitos que no eran, digamos, muy convencionales. No, este, digo, no hablan de él como profesional. Ah, no, era bueno. Como profesional, exactamente. Vinagre y otras cosas. Que antes de los partidos, vaso de vinagre para purgar algunas cosas. Para limpiar. Para purgar algunas cosas. Es buenísimo el vinagre. Sí. El vinagre es como la pomadita de Doctor Selvi, que sirve para todos. Es verdad. Es verdad. A todos nos ponían. Exactamente. Sal. Y de nuevo. Ven. Y mezclamos un poquito ahí. Qué rico, Marce. Crocantes, ¿eh? Una crocante pasión. Por eso, el crocante, más perejil fresco picado, se lo voy a dar cuando esto lo lleve a un horno precalentado. Y después, cuando lo saque de acá, estas nueces que me sobraron, se las voy a agregar también. ¿Qué les parece? Pero no las voy a hornear. Simplemente agregárselas al final. Otra más. Bicarbonato. Te tiro cosas. Sirve para... Que limpian. Bueno, para... Hay un preparado que se hace con bicarbonato para limpiar microondas, horno. ¿Los dientes? Para... Se los blanquea. Se te blanquea el bicarbonato. Y quieren que vayas a hacer un asado cuando puedas. El club lo hace casi. ¿Me invitas, por favor? Cuando quieras. No, te vamos a invitar para que cocine, obviamente. Mirá, mirá cómo está la carnecita. Qué rico es. Qué rico es. Qué rico es. No trajimos panes otra vez, ¿eh? No, no, no. Esa carne para pan. Pará, ruso, pará. Ay, no te puedo creer. Vos sí que lo tenés bien puesto ahí arriba de la carne. Qué rico que es esto, vos. Qué disparate. Por favor. Qué rico que es esto. Por favor. Hay gente que no viene nunca y vino, ¿eh? Increíble. Sacamos... ¡Ay, va, ve! ¡Ay, va, ve! Catarata de placer. Perdón, perdón, perdón. ¿Sacamos fotos? Sacamos fotos. Ahí, rapidito, flash. No vamos, no vamos. Porque no tenemos que ir a la mesa. Dios mío. Los paladares Silva y Paz están pidiendo la comida a gritos.